¡Deja de hacerme el 69, Erick! Deja tú. ¡Me has roto el cuello! ¡Me ahogaste con tu verga! Un equipo de tres, voy ganando y me robes. Rangu recordará eso. Rangu, espérate que voy a volver a hacerlo. Ya estoy yo. Esto no… Gracias. Esto no lo olvidaré yo jamás. ¡No, mi zanahoria! ¡No! ¡Voy contigo, zanahoria! ¡Que se ha llevado dos el niño mierda! ¡Voy contigo, Pipo!